Acompáñame Uncription de Sales Acompáñame Ese sueno Emilia Ese sueno Emilia Acompáñame Y Mere Emilia 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 Acompáñame Con ella me rompió el bumbum, dale mami y dame de eso, hasta romper no lo rompió el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá, con ella me rompió el bumbum, dale mami y dame de eso, atrápame y llame de tu cuerpo. Quiero que el bumbum, bumbum, bailoteo salvaje, métale coral y no te raje, bumbum, 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 dándole el bumbum, bumbum, quítalo. Grit, grit, grítalo, plakito, plakito, un bailoteo salvaje, métale coral y no te raje, plakito, plakito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum. Baby, 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 desacatate, déjame ver lo que tienes, un telista, que tú sabes lo que te conviene, que con una mirada llega el tacto y el tacto que impacto. ¿Dónde causa, causa que te vienes conmigo y vamos a desquitarnos las ganas, jugádate, plakito, hasta por la mañana, descálgate, actívate, métale coral y no te raje, baila con eso que yo te raje. Acompáñame, acompáñame, a que nuestros cuerpos se unan por primera vez, para mí sería un placer, tener tu culpo y tú el mío, acariciéndolo, quitando el río. Metiéndole al plakito, plakito, un bailoteo salvaje, métale coral y no te raje, plakito, plakito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum. Quítalo, plakito, plakito, un bailoteo salvaje, métale coral y no te raje, plakito, plakito, metiéndole al bumbum, dándole al bumbum. Gracias por ver el video